En el segundo puesto, ha quedado Diego Melguizo de Soria, Dani de la Villa de Riaza, Segovia. ¡Un aplauso! Primera pareja semifinalista. Primera pareja semifinalista, Roberto Rodríguez y Adrián Vicente, Dani. Primera pareja semifinalista, Roberto Rodríguez y Adrián Vicente, Dani. Bueno, el segundo puesto, Julito Sánchez de Yonquera, Guadalajara. ¡Un aplauso! Y Dani Viruesa, de San Antonio de Soria. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Campeones del torneo de pareja, desde Valladolid y Tisagoria, Alfonso Sacristal y Jaime Gamelas. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Bueno, y entramos al jabón, Marina, ¿dónde se encuentra? ¡La raqueta de muda! ¡Un aplauso para ella! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Foto, ahí va! Vale, y si os podéis juntar todos, un momento hacemos una foto de grupo, ¿verdad?